Pues nada, hipo, que descanses también. Gracias por haberte pasado un rato. A ver... Vale, no tengo para stunear, pero tengo para congelar, así que... Hostia, hostia, congelar. Mira, me ha venido un stune de puta madre. Me stuneo. Con esto le cargo la ulti a la furry. No, la ulti a la furry tampoco es útil, porque lo único que hace es transformarse. No tengo stuns ni mierdas, tío. Bueno. Hostia, voy a probar de matarlo. Solo con las... Los ataques de Merlin, a ver si funciona. Se va a quedar tocadísimo. Se va a quedar una puñetera guña, tío. O no, pues lo mata. Hostia, pues me... Pues lo hace Merlin en solitario, ¿no? Merlin en solitario se lo hace al nicho este. Merlin, con sus pechotes, pues. Vale, esto ya está hecho. ¿Qué es esto?